Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mañana empezamos con la nueva temporada de Ángeles y Demonios y en las redes sociales Brawl Stars han puesto una animación que la necesito ver pero tengo un par de sorpresitas para vosotros en este vídeo Si vamos a las redes sociales, pederitos, ahora mismo en Twitter la lucha entre Ángeles y Demonios empieza mañana ¿Eres del equipo Ángel o del equipo Demonio? Esto es una cosa que vuelvo a repetir Por favor, en la cajita de comentarios ¿Vais a empezar siendo Ángeles o Demonios? La verdad es que yo a día de hoy todavía no lo sé Creo que voy a empezar siendo Demonio o Ángel o Andemonio, no lo sé Vamos a ver este vídeo, pederos, a ver Vale, o sea, Fang y Baster han encontrado el libro El libro, ok, ha tropezado Es el libro de la muerte ¡Ostras! Hola Espérate Vale, vale, esto es puro cine Wow ¿Es la mejor animación del mundo? Hola Vale, estos son los demonios Pero deberían de haber ángeles Se vienen los ángeles Y llega Edgar el salvador ¡Ameno! ¡Ostras! ¡Wow! Vale, vale Se transforma Hipercarga Madre de Dios Piel de gallina, gente Piel de gallina Espérate Que yo también hago lo mismo Crack Esto es cine La batalla Por Brawl Stars Empieza A ver, yo no sabría decirte si es de las mejores O la mejor animación que he visto Pero es de las pocas que me pone literalmente la piel de gallina Vale, estaba mirando, peceros, en la Supercell Store Recordad que mañana deberíamos de poder conseguir Las 10 gemas completamente gratis Directamente desde esta página Y estaba viendo aquí que no sé por qué Puedo reclamar 100 monedas Lo voy a hacer ahora mismo Y en teoría Ahora me van a dar aquí 100 monedas Pero es que no sé de dónde salen estas monedas ahora mismo ¿Sabes o no? Que yo no me quejo, eh Yo no me quejo Pero claro Ah, puede ser que haya Eh Ni idea Total, peceritos Mañana Esto ya se va Fijaros bien que faltan menos de 23 horas, ¿vale? Y la temporada de pesadillas desaparece Vamos a tener la nueva de ángeles y demonios Recordad que la skin de este nuevo pase de batalla Será la de Larry y Lauri Esa que es realmente como una especie de ángel y demonio Que tiene tres recolores Creo que la última es en blanco y negro Que está guapísima Y el título se va a llamar Sobrenatural Entonces, cositas que tenemos que saber El tema del sistema de trofeos Y también el competitivo Hoy ha terminado el competitivo Yo lo he dejado en legendario Para conseguir la skin gratuita Y ya está Tenéis que pensar, peceros Que mañana es como si empezara una nueva era en Brawl Stars O sea, estas últimas dos semanas Semana y media Hemos estado con el nuevo sistema de trofeos, ¿vale? Para conseguir rellenar la caja de trofeos Mañana empieza el reinicio más heavy De la historia de Brawl Stars Básica y únicamente porque todos los Brawlers Que están a más de mil copas Van a volver aquí No sé si los van a dejar a 999 O directamente a mil Yo creo que los van a dejar a mil Que es básicamente el rango máximo Yo la verdad es que no he podido subir mucho Las cosas como son Como he estado en Helsinki Pues he estado literalmente Seis días sin poder subir copas Creo que voy a poder llegar a la Omega Caja El día de hoy Realmente me falta subir 450 copas Lo que pasa es que para llegar a la Ultra Caja Necesitaría 2450 trofeos Y eso, sinceramente, creo que es bastante difícil No te digo imposible, no Porque en el vídeo de ayer Que os enseñé Tres tíos que estaban subiendo copas Más que subiendo copas Tenían los tres Brawlers a 9.000 Hace unas horas Llegaron ya a 10.000 Pero vosotros me dijisteis Pecero, ¿por qué no te miras Las clasificaciones de Bea? Y yo, ¿de Bea? ¿Por qué? Bea ayer estaba en 10.000 Ahora, ¿cuánto está? 10.497 Y ahora yo estaba mirando Vale, vamos a mirar absolutamente todos los Brawlers Selly no hay nada Colt 4.000 No está mal A ver, 4.000 son muchísimas copas Pero yo os vuelvo a repetir Todas estas personas Peceros Recordar que mañana Van a perder tantas 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 Y tantas copas Que yo creo que les va a doler un poquito A ver, de momento A ver, tí 4.000 copas Está muy, muy bien Y, claro Ahora mismo ¿Qué pasa? Que si un Brawler no tiene más de 4.000 o 5.000 copas Madre mía, Piper ¿No es un buen Brawler o qué? Ostras, mira Ahí está STMN Bobby 10.000 trofeos Bea 10.000 Acaba de subir ahora mismo copas Ostras A ver, Gale Gale no está por aquí Qué raro Colt tampoco Edgar Qué raro, eh No está subido A ver, 2.000 y pico copas Ahora mismo Yo lo miro y digo Tampoco son tantas Griff Tengo que decir que Se está volviendo uno de mis Brawlers favoritos Y me gustaría subirlo un montón A ver Nadie más Nadie Hank Mira, hay alguien que ha subido Hank A 2.000 copas Madre de Dios A ver Barry Mortis Hombre, Mortis 3.300 No está nada mal Tara bastante bajita Ok Es que es curioso Mira, 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 mira Max 5.000 copas Byron creo que era el otro No, mira Byron casi 5.000 Rufus No Squeak ¿Cuál era el otro Brawler? Este no Este tampoco Tampoco Eh, nada por aquí Ostras Grey 3.000 y pico No está nada mal, eh Vale Vale Nada por aquí Nada por aquí Melody Lily Clancy Madre de Dios Clancy 10.000 Mou 7.700 Y 5.000 Y ojo pederos Porque Juju Hay una persona que ya la ha subido A 5.000 Madre de Dios Vale Tendríamos Spike 1.900 2.100 Vale A ver los legendarios Sandy No está mal Amber Bueno A ver Chester Cordelio será el otro ¿Verdad? Cordelio será el otro Juan Carlos Que lo tienes A Kit A 3.000 copas No digo nada Pero muy bien Y peceros Mañana se abre El libro Este libro Supongo que ya sabéis Como es Habréis visto ya Los Snippics De hace una semana Pero básicamente Faltan 22 horas Y 42 minutos Además también Que vamos a tener ya Los eventos especiales De Ángeles contra Demonios Mañana peceros Creo que puede llegar a ser Un muy buen día Pero es que además Yo creo que mañana Van a meter también Algunos cambios de balance Creo que van a meter Algún mantenimiento Porque actualmente El juego Va bastante mal No sé si soy el único Sé que no Pero cuando yo estoy jugando Y de repente Pierdo La pantalla se me queda Al 100% Se me queda como paralizada Y tengo que reiniciar el juego Pero si gano No me pasa eso Y es como que Vale Brawl Stars Me está obligando A que juegue 100% Y lo gane todo Y pedritos Quería abrir El día de hoy Ya que estoy Vale Dos Cofres Estelares Ahora mismo Tengo para desbloquear Dos cofres Ya que tengo 1010 fichas Estelares Pero lo bueno Es esto Si os fijáis bien Pone Abre dos cofres Y recibe Una forma Ultra O superior Así que peceros En este vídeo Si o si Me va a salir Pues un super Y es posible Que un ultra O un ultimate Así que desearme Suerte pedritos Porque creo que esto Puede ser bastante good Vamos a ello A ver Me gustaría que este primero Me saliera un ultimate Ya que estamos ¿No? Es un super de toda la vida Como siempre A mi solamente me salen supers Tío A mi solo me salen supers Pero bueno Es lo que hay Bueno Pues muy bien Ahora Forma ultra O superior Garantizada En el próximo cofre Vamos a ello Por favor Por favor No quiero A ver Si es un ultra Si pero que no sea Ostras Que no sea el rey bárbaro Por favor A ver Vale Uy Esto es Es ultimate No no Uy No Es un ultra ¿Y de quién es? De Shelly Bueno no está nada mal La verdad No me voy a quejar A ver Está bien ¿No? A ver el de Shelly ¿Dónde está Shelly? Shelly Shelly ¿Por qué no veo a Shelly? Shelly Hola Ah mira Shelly está por aquí Ahí la tenemos Claro Yo no tenía ningún ultra Ya la tengo Así que hay que empezar A utilizarlo un poquito más Pues aquí lo tenéis Peceritos Ya estoy a puntito De conseguir todo En super Tengo dos ultras Y cero ultimates Y así está mi plaza Si tuvieras que darle Una puntuación En mi plaza ¿Qué puntuación le dais? Hombre No está mal ¿No? A ver Está bien Un siete Un seis Un ocho y medio No está mal Así que nada Peceritos Yo voy a dejar El vídeo por aquí Lo más importante Deja ahora mismo Un pedazo de me gusta Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos Nos vamos cuidando Y que vayan Chao He 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 Brr He 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 Partiz Puig ک